Este tema va dedicado para toda la gente de Boca. Hice así. Se viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Con las gafas, eh. Que está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Un caraduro hermoso. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, saltando, con que no salen los trapos, dejamos el alma. ¿A dónde? En la 12. La gente de Boca te ama, eh. Decide lo que quieras. Yo también, gracias por el cariño que me brindan siempre. No, felicito. Gracias. Acá el Pola Arano también campeón.